La palabra intercesión significa ponerse en el lugar del otro. Para poder interceder, una persona debe tener perseverancia y fe. No es fácil ni natural suplicar por la necesidad de un hermano y mucho menos cuando se trata de una persona que nos ha ofendido o que no merece nada. El Mesías intercedería por nosotros los pecadores en medio de su sacrificio vicario. En el Evangelio de Lucas capítulo 23 versículo 34 leemos y Jesús decía padre perdónalos porque no saben lo que hacen y le repartieron entre sí sus vestidos echando suertes. En la cruz Jesús intercede por sus torturadores, es decir, por los soldados romanos directamente y también por los que le habían acusado y condenado injustamente. Esta oración no perdona la culpa que cada uno de ellos merecía, pero sí demuestra la actitud de nuestro Salvador. ¿Cuántos de nosotros hemos proferido maldición en cambio de intercesión por aquellos que nos han ofendido? La oración de intercesión de Jesús va hasta nuestro tiempo por todos aquellos que también son culpables del derramamiento de la sangre de Jesús. Si aún hoy no has entregado tu vida a Jesús, recuerda que la disposición de Jesús es a interceder en tu favor. Acéptale. Soy Óscar Oviedo y este es el Devocional Jesús en 365 días.